Tardado, estamos iniciando casi a las 9 de la noche, yo sé que el taller está estimado para que nos retiremos a las 10, pero yo les pediría desde antes de iniciar que fuéramos pensando un poquito en que tal vez nos vamos a alargar, porque yo quisiera dejar claro hasta cierto punto, yo les voy a decir a partir de aquí, si ustedes decían que nos retiremos, nos podemos retirar, pero por favor déjenme terminar hasta donde yo les digo para que se lleven todas esas bases, los maestros de música, tenemos maestros de música, esto que estamos viendo lo podemos aplicar en niños a partir de 6 años, no más chiquitos, jardín de niños no, esto dicho por médicos, no es dicho por mí, yo no soy médico, esto dicho por médicos, Gustavo que han estado en mis talleres, Gustavo mira yo te aconsejo pediatras y demás, a partir de 6 años lo que es primaria, adelante, no hay problema y lo he hecho así con revistas musicales que he montado, he trabajado con tenores, tenores internacionales como Mario Monge, he trabajado con cualquier cantidad de cantantes importantes y hasta ahorita bendito sea Dios ha tenido mucha aceptación, por todos ellos sin tener la formación musical de la que ustedes se preocupan, entonces no es necesario, para canto y para hablar lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿vale? ¿de acuerdo? Muy bien, iniciamos entonces así sentados, iniciamos, para cantar y para hablar es importante que tomemos sangre por nariz, ¿vale? Muchos estamos y hemos utilizado el micrófono y cuántas veces hemos escuchado que, entonces yo le dije, o los cantantes, yo quiero dibujarte, con mis manos, ay listo, ay que sexy, muy bien, respirar por la boca, respirar por la boca, aquí en este momento, en este lugar, tenemos polvo, tenemos pelusa, tenemos excremento de ácaro, tenemos bacterias aerobias, tenemos cualquier cantidad de cosas aquí, en este momento, alguna vez hemos visto un haz de luz entrando a nuestra casa, un haz de luz así, en un lugar oscuro, y dices tú, ¿cuánta cosa volando en este pequeño haz de luz? Si lo han visto, y dices, wow, seguramente toda la pelusa que estaba volando se vino inmediatamente al haz de luz, y no, no es así, si ese haz de luz lo pusiéramos en varias partes de la habitación, o de este cuarto, o de la calle, o de donde ustedes gusten, veníamos que esa pelusa, esas bacterias, todo está volando en todos lados. Entonces, si tú estás hablando, y estás, y respiramos por boca, y respiramos por boca, y respiramos por boca, estamos metiendo aquí en nuestra garganta, aparte del aire frío, aparte del aire frío, estamos metiendo polvo, bacterias, y todo lo demás que decir, la manera correcta de respirar es, respiramos por nariz, y sale por boca al hablar o al cantar, si no vas a hablar, y si no vas a cantar, tranquilamente puedes mantener tu boca cerrada y estar, y no pasa nada. En México decimos, en boca cerrada no entran moscas. Bien, entonces, ¿cuántas veces hemos estado en alguna reunión, o en alguna cena, con amigos, en una casa, que está calientita, y decimos afuera hace 5 grados, o hace 4 grados, o estamos a cero, o menos de cero, salimos de la habitación, y dices, tápate la boca con una bufanda, o ponte algo aquí en la boca, si lo han hecho alguna vez, tápate para que respires calientito, pero para que te tapas la boca, si no debemos de respirar por la boca, debemos de respirar por nariz, aquí tenemos unos pelitos en la nariz, no solamente los que estamos aquí, más hacia adentro, que esos se encargan de filtrar gran parte del aire que estamos respirando, lo filtran, y ayudan a que no llegue el aire tan sucio en sus pulmones. Nuestra temperatura corporal es aproximadamente de 36 grados centígrados, 36.5, ya 37, y ya estamos hablando de un inicio de una temperatura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 36, 36.5, estamos bien en nuestra temperatura corporal, si afuera tenemos 10, si afuera tenemos 5, pasa por atrás de la garganta, pasa por atrás de las cuerdas vocales, pasa por atrás de las amígdalas, las anginas, pasa por atrás del aire, se calienta un poquito, y luego lo sacamos. ¿Qué pasa cuando estamos ahí desgados los 5 grados? Hacemos esto, ¿y cómo está el aire? Con vapor, hace una nubecita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el aire salió caliente, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo lo calentó y lo sacó caliente. ¿Hasta aquí estoy claro? Sí. Los atletas, no sé si han visto en las olimpiadas, los atletas de caminata, o los de triatlón, o los de maratón, o los de pista, traen de repente un dispositivo aquí, blanco, gris o negro, ¿lo han visto? Que traen una cosita aquí, y dices tú mira qué coqueto se ve, yo quiero uno de esos, para qué se ve, no sé, pero se ve muy padre, los invito a todos ustedes a que se abran sus fosas nasales así, y jalen el aire, y noten la diferencia, ahora suéltennos, y jalen el aire normal, como que se obstruye, ¿verdad? Ahora, abranlos nuevamente, y respiren. Bien, los atletas de alto rendimiento, que son personas preparadas en ejercicio, y en alto rendimiento, no usan esto de manera equivocada, lo que están haciendo es abrir sus fosas nasales, para mientras están en caminata, estar siempre por nariz, véanlos, ahora que hay olimpiadas, o ahora que vean alguna competencia de pista, o si alguno de ustedes hace ejercicio, me van a corroborar que es, o estás caminando, haciendo tu ejercicio, o estás trotando, cuando vemos a un atleta alto rendimiento haciendo esto, los mismos agentes de televisión, o los mismos dedos dicen, este atleta está trotado ya, en el momento en que el atleta jale el aire por la boca, es porque ya no puede más, no va a dar mucho más, lo han escuchado alguna vez, cuando un atleta en unas olimpiadas, está calando el aire por la boca y va hacia tu caminata, este ya no tarda en acabar, no va a alcanzar a llegar a la meta, porque ya está tronado, ya no puede más, entonces quedamos claros que la manera correcta de respirar es, pasamos el aire por atrás, no por la garganta, no por nuestras cuerdas vocales, no por las anginas, y luego se calienta y para hablar o para cantar, ¿está claro? A ver, tomamos aire profundo todos, fuera boca, otra vez profundo, fuera, eso es para hablar y para cantar, hasta ahí está claro, muy bien, en todas las letras, en todas las letras, está prohibido, prohibido sacar aire por la nariz, al cantar y de preferencia también al hablar, en las únicas letras que debe de salir aire por la nariz, al cantar y de preferencia también al hablar, es en la M, N, I, N, en la M de mamá, N de niño y N de niñandú, ¿de acuerdo? son las únicas letras, de tal manera que si ustedes se tapan la nariz, tapesen la nariz por favor, y digan L del álbum, L, S, 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 T, U, R, R, Q, A, E, E, I, I, O, U, U, suelten la nariz, ¿ocuparon la nariz para algo? ¿Verdad que no? tapecen la nariz por favor y digan de mamá ahora digan de niño ahora digan de ñandú ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando cuando sacamos aire por nariz? ¿qué pasa? pasa que de repente escuchamos personas que cantan así un espiga adorada por el sol ¿me explico? sacando aire por nariz en letras prohibidas se convierte en a o ¿se dan cuenta? ¿sí? la diferencia muy bien entonces en todas las letras está prohibido sacar aire por nariz solamente m, n y ñ y bueno Gustavo ¿cómo lo vamos a controlar? nos vamos a estar agarrando la nariz así o y cerrándole o abriéndole o ¿qué vamos a hacer? todos los seres humanos a menos que vengan de Marte tenemos aquí una membranita un dispositivo una válvula que se conoce como coronete nasal ese coronete nasal es el que vamos a estar utilizando para cerrar y abrir cerrar en todas las letras y abrir única y exclusivamente m, n y ñ y cuál es el coronete nasal Gustavo que ya tengo 20 años o 15 años veo mucha quinceañera aquí tengo 15 años y nunca me lo han presentado en este momento te lo voy a dar a conocer para que me digas ¿cómo está usted el señor con un coronete? ¿vale? ok entonces te invito a que saques aire por la nariz otra vez empuja ahora te invito a que empujes pero lo detengas lo vamos a ir por la nariz deténlo que si salga que no salga que si salga que no salga que si salga que no salga ese es el coronete nasal ¿de acuerdo? ese es el coronete y dices tú ¡ay! no sabía que lo tenía ahí está entonces con ese vamos a estar abriendo cerrando lo puedo mantener cerrado sin necesidad de apretar aquí estoy cantando la A ¿está está clara la cuestión del coronete? ¿está clara la cuestión del coronete? ¿sí? ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿lo que hemos visto? no muy bien continuamos todo esto es canto y todo esto es antes de empezar a cantar el primer ejercicio necesito sentar las bases de lo que vamos a hacer todas las vocales se deben de cantar redondas al hablar lo puedes hablar como tú quieras ahí ya no estamos peleados con la cuestión de la blana pero con la cuestión de la cantada así todas las vocales deben de ser redondas ¿y qué es redondo? cantarlo hacia O la A la E la I esto es excelente para corral y si eres cantante individual como el señor que canta dúo que canta con su guitarra y demás es importante empezar a redondear vocales de tal manera que la A se va a parecer a una O la E se va a parecer a una O la I se va a parecer a una O y la U se va a parecer a una O ¿vale? la O no se puede parecer a una O porque ya es una O no le puedo pedir a un perro que parezca perro porque ya es un perro ¿estamos de acuerdo? entonces la O ya es una O pero la U la vamos a cantar hacia O de tal manera que si canto una A una A esta es una A normal oye pero si no canto redondo oye la canto hacia O o ¿se dan cuenta de la diferencia? ¿si se dan cuenta? o y sigue siendo una A pero es una A redonda ahorita lo vamos a lo vamos a trabajar ¿de acuerdo? al momento de microfonear eso al momento de cantarlo en un micrófono o de cantarlo en una coral el coro cambia de una manera impresionante cuando redondeas todas las vocales porque se deja de escuchar lo que decimos coloquialmente pillón el coro canta bonito pero se escucha muy agudito muy pilloncito muy natural muy bien pideles que redonden las vocales y se van a escuchar más bonito ¿vale? más 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 completo entonces todas las vocales redondas ¿hasta aquí ya quedó? ¿dudas hasta aquí? no hay dudas muy bien ¿qué? el grupo está bien muy rápido muy bien la posición vocal bueno ahorita se las voy a decir porque seguramente voy a ver bocas con cierta manera muy bien vamos a empezar a trabajar cornete ah no pero no nos he puesto a respirar vamos a respirar les voy a suplicar que todos tengan su silla inmediatamente atrás de sus pantorrillas no me pongan las damas por favor ya vi la bolsa de mano en el respaldo por favor que ahí se quede por favor que ahí se queda por favor la bolsa de mano no la pongan en donde se van a sentar por favor porque de repente alguien se me puede marear con lo que vamos a hacer ahorita ha pasado que se me marean y se me quieren caer no se asusten es normal entonces la persona que se siente un poquito mareado nada más hacer se deja caer en su lugar para ello una silla pegadita a los pantorrillos ¿vale? se me han desmayado niños desde chiquitos hasta adultos mayores entonces es completo y totalmente normal lo que vamos a hacer ahorita no es nada de de llamar a la ambulancia o de tener un paramédico en la puerta no pasa nada simplemente te mareas tranquilo te sientas respiras profundo por nariz respiras profundo por nariz sentadito dos o tres veces y te integras al taller otra vez te pones de pie y continúas y no pasa nada ¿vale? hasta ahorita no he tenido que mandar a nadie al hospital vamos de pie por favor muy bien tomamos aire profundo nariz grande número uno grande más aire no sale nada más aire no sale nada solamente entra más aire vamos a abrir esos pulmones más aire más aire más aire no sale nada sí siempre cambia un poco más un poco más fuera boca cuando digo no sale nada es porque no sale nada número dos profundo grande más aire más aire más aire más que el uno más aire más que el uno más que el uno más que el uno este es el dos fuera boca número tres profundo más que el uno que el dos más aire más aire más aire más aire más aire más aire llénate el aire el aire es normal toser más aire es normal toser más aire llénate más aire más aire fuera recuperate número uno profundo recuperate por nariz ahora es la boca recuperate por nariz grande uno fuera recuperate por fondo dos grande recuperate por fondo tres grande muy bien alguien está ya está mareado estamos bien continuamos número cuatro profundo grande 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 aguantamos respiración listos ya no se vuelve a respirar apretamos estómago relajamos cuello grande que sí estamos levantando la respiración cuello grande que no cuello redondo ovlado al otro lado torsión a la derecha grande torsión a la izquierda grande fuera es normal es normal esa tosida es perfectamente normal número cinco no recuperamos profundo fuera recuperate dos profundo eso es número cinco continuamos grande 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 más que el cuatro más que el cuatro aguanta respiración listo ya no se vuelve a respirar no aprietes nada relajado en tu lugar relajado en tu lugar tranquilo tranquilo relajado en tu lugar no entra ni sale aire tranquilos 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 fuera recuperate por nariz por favor por boca respiraste por boca todos profundo nariz grande vamos acostumbrándonos a respirar por nariz fuera boca otra vez profundo nariz grande fuera boca una más una más profunda una más profunda grande fuera boca sentados ¿cómo se sienten? bien tranquilos muy bien estas cinco respiraciones las puedes hacer en tu ducha cuando estás bañando te llevas que el vidrio el vidrio como que se empaña un poquitín ¿sí? cuando estamos con la agüita tibia o caliente entonces te estás enjabonando y estás número uno tranquilo el gol número dos más fuerte el gol número tres más fuerte y con esos tres clientes si alguien aquí fuma alguien aquí fuma que fume mucho nadie fuma o fumó mucho que haya fumado mucho bueno los que han fumado mucho por prescripción médica por favor no lo hagas con aire humedo ¿vale? esos tres ejercicios no los hagas con aire humedo ¿de acuerdo? porque ya tienes sus pulmoncitos de cierta manera lastimaditos ¿vale? esto es indicación solamente para la gente que no ha fumado ¿quedó claro? por favor no lo hagas los que hemos fumado no lo hagas con aire humedo ok doy la vuelta a la página y cambiamos de capítulo ¿dudas hasta aquí? ¿está claro? bien tenemos que trabajar administración de aire al cantar ¿cuántas veces cuando estamos cantando cuando estamos hablando le estamos hablando y decimos es que siento que se me acaba el aire es que siento que me sofoco es que siento que no alcanzo a cantar el párrafo completo tengo que cantar una línea volvemos a la canción de un espigador por el sol aunque es un ejemplo católico y no sé si aquí y allá todos son católicos pero bueno no importa entonces hay personas que tienen que hacer una espiga dorada y ya no alcanzaron por el sol el racino que corta el viña no pueden llegar a la línea completa entonces tenemos que aprender a administrar el aire ¿de acuerdo? lo que hicimos ahorita es respirar profundo voy a poner un ejemplo voy a regresar en el capítulo porque lo quiero decir lo que acabamos de decir ahorita es un ejemplo muy burdo que no es real palpable pero que se podría aplicar cuando ustedes sacan un globito de una bolsita o de un botecito no sé cómo vienen los globitos aquí en presentación todos hemos inflado alguna vez en nuestra vida un globo ¿qué es lo primero que haces cuando lo sacas antes de inflarlo? ¿qué haces? ¿qué es eso? estirarlo ¿por qué? porque si lo inflamos recién sacado ¿cómo está el globo? duro ¿estamos de acuerdo? lo inflas y está duro duro, duro, duro y dices ¡ay! no lo estiraste no, no lo estiré estíralo lo estiras y luego lo inflas ¿de acuerdo? es lo mismo que estamos haciendo ahorita estamos respirando profundo y estamos abriendo los pulmones ¿de acuerdo? los estamos abriendo estamos estirando los pulmones como el globito para que el aire entre si tú le pides a un cantante de ópera a ver cántame esa canción que me gusta tanto ¿te acuerdas? la deportiva la de o lo que sea un cantante profesional de ópera lo primero que va a hacer es bueno te va a decir que sí con mucho gusto si es que lo quiere hacer y después va a hacer y se va a llenar de aire ¿los has visto? se llenan de aire de una manera impresionante y empiezan a cantar ¡bom! la respiración es vital si no respiras no cantas ¿de acuerdo? entonces ya me regresé del capítulo regreso a donde está administración de aire ahorita vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tomar aire profundo y luego vamos a hacer un ruidito y nos vamos a empezar a desinflar y aquí va una línea esta es la línea desinflada hacia abajo porque se nos está acabando el aire y esta línea es la máxima necesidad que tenemos de volver a inhalar hacemos esto y que esta línea sea congruente con esta que no cometas el error de estar haciendo esto y luego ya te gana las ganas de respirar te ganan y luego haces esto que no sea así que tu último centímetro cúbico de aire sea congruente o esté equilibrado o llegue junto a tu máxima necesidad de recuperar tu aire ¿me explico? y entonces tomamos aire otra vez ¿de acuerdo? si me expliqué entonces cuando yo te diga ruidito ya haces el ruidito que tú quieras te vas a desinflar y que sea tan largo tan largo como lo más que aguantes este ejercicio de administración de aire todos de pie tomamos aire profundo grande 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 ejercicio de administración de aire ruidito chao cuando termines tu ejercicio cuando termines tu ejercicio te recuperas por nariz y por favor no voltees con tu compañero de al lado de enfrente o de atrás permite que tu compañero termine su ejercicio porque también está haciendo su ejercicio acuérdate que te vas a recuperar por nariz no por boca no te ríes te ríes abres la boca y respiras por ahí el que va terminando su ejercicio haga esto por favor para saber que alguien tiene aire todavía el que ya terminó haga esto y quédese con la mano arriba para saber yo que alguien tiene aire todavía no hay prisa para terminar cada quien termina a su tiempo no hay prisa para terminar muy bien muy bien recuperate profundo nariz grande fuera otra vez profundo grande ¿me vas a preguntar algo maestro? ¿estamos bien? ¿me vas a preguntar algo? ya me he quedado si podría ya ¿estás bien? ya bien ok repetimos ejercicio de administración de aire procura que en esta ocasión sea más largo la exigencia es contra ti mismo no es contra tu compañero de al lado ni contra el frente de atrás es contra ti mismo exígete mayor distancia aire profundo nariz grande 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 ruidito cha exígete mayor distancia si puedes recuerda que la respiración es siempre nasal siempre de repente se nos brinca y respiramos por la boca pero no lo debemos de hacer cada vez que lo hagamos gracias por levantar su mano gracias cada vez que lo hagamos menos menos nos vamos a lastimar nuestra garganta y nos vamos a quedar afónicos no hay ninguna prisa nadie los presiona ok recuperate profundo fuera les puedo pedir a los caballeros que están aquí que me dejen a las damas que están atrás que abren de lugar para poderlas ver porque no las veo ni siquiera me cariño gracias así gracias muy bien entonces que fue lo que hicimos ahorita dijimos que la manera correcta de respirar es nasal dijimos que solamente sale aire por la nariz en M N y N en ninguna otra letra dijimos que todas las locales son redondas y al cantar tenemos que este tratar de administrar nuestra salida de aire de acuerdo eso es lo que hemos visto hasta ahorita si algo más estamos bien muy bien setados vamos a cantar una A redonda y vamos a empezar a trabajar lo que es cornete vamos a empezar a abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar coincide que al abrir la boca el cornete C al cantar una boca el cornete C se cierra se cierra ¿verdad? y al cantar una M el cornete C abre y la boca está cerrada entonces si yo digo abre no estoy hablando de la boca porque lo que estamos trabajando es cornete si yo digo cierra estoy hablando del cornete no de la boca ¿de acuerdo? pues cantamos una A redonda A una más así sentaditos para empezar a trabajar afinación si alguno de ustedes tiene problema de afinación y para todos los que no la tienen también les va a funcionar tenemos un dispositivo todos muy fácil de utilizar que yo le llamo monitor natural ¿se han visto cuando los cantantes están cantando o alguna coral o algún evento y demás hay altavoces hacia el público si los han visto ¿verdad? pero también en frente de los cantantes o de los músicos hay unos altavoces en el piso que apuntan hacia ellos y dices tú bueno y eso es para que son eso son para que los músicos y o los cantantes reciban lo que están cantando o lo que están ejecutando en instrumentos de primera mano y no de rebote porque si no los altavoces de público van hasta allá y el sonido llega rebota entonces si yo canto con el sonido de rebote voy desfasado con la música entonces yo necesito estar escuchando de primera mano los instrumentos y lo que estoy cantando también para saber si estoy cantando al final muy bien hay algunos cantantes que de repente hemos visto que están cantando así y tienen el micrófono y hacen así si tienen la mano aquí eso será súper pro puedo ser súper pro pero a mí la sien no me dice nada la sien está aquí que necesito ay pues eso está muy piso mira cómo le hace con la mano yo también le quiero hacer igual pero la mano aquí no sirve para nada de hecho la mano no es aquí ni es aquí ni es así ni es así vale la mano es como dice compañero de atrás aceptamente ahí pero te falta hablar la regla todos tenemos la posibilidad de tener un monitor natural para escuchar de primera mano que de hecho es tu mano lo que está saliendo de tu boca te invito a que pongas tu mano así como piel roja entonces ahora aquí atrás de la oreja no es con el pulgar es así muy bien ahora vamos a doblar sin cerrar y vamos a hablar aquí no la mano aquí no aquí acércala habla sin cerrar no lo cierres así sin cerrar despegado del cachete y vaya que yo batallo porque tengo cachete entonces así a ver habla hola hola ¿cómo están? ¿se escuchan? ¿sí se escuchan? a ver los quiero ver hola hola vale vale ¿sí se escuchan? muy bien resulta que estoy en un coro resulta que estoy en un coro este esto me puede servir de muchas maneras tu nombre perdóname pati 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 ok pati resulta que estoy con mi compañera porque a nosotros un ruedo está ya muy bien y resulta otra vez dime no paqui paqui vale muy bien paqui estoy yo soy con paqui aquí yo soy bajo y ella es soprano y me toca cantar con ella su armonía o la herida melódica pero paqui se desafina mucho ¿sí? paqui desafina el rezo entonces yo no quiero ser grosero con paqui ay paqui me pusieron me pusieron el maestro me puse al ojo de paqui ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? tengo un recurso bloco a paqui adiós paqui me escucho a mí y escucho a mis compañeros bajos y miran adiós tú allá canta lo que quieras pero resulta que del problema de la desafinación soy yo y paqui canta precioso una pausa para paqui paqui canta precioso entonces yo digo oye mi amigo Jorge que está de este lado Dios mío de mi vida está cantando todo menos lo que le pide el maestro fácil lo creo a Jorge y me afino con paqui ¿de acuerdo? un aplauso para acá ese es un recurso muy fácil que todos tenemos claro que sí dígate fuerte eso en público si hacemos eso en público no lo puedes hacer ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué digo que no? estás en lo público y estás no sé estás ahí va ahí va yo dirijo coral yo he dirigido coral con orquesta también ¿sí? y si de repente alguno de mis alumnos tiene su libro y hace esto yo no le llamo la atención porque mi alumno está comprometido y preocupado en saber si está afinado o no entonces para que él se haya atrevido a hacer esto en la presentación es porque algo está pasando a su alrededor ¿me explico? él se sintió inseguro entonces yo prefiero como director coral que él haga esto y se sienta seguro de lo que está haciendo es un recurso natural ¿sí? si mi alumno está cantando mi colista está cantando y de repente voltea así y lo doy a otro de al lado ahí sí me voy a molestar ¿vale? ahí sí afínate ahí sí me voy a molestar porque eso ya es indisciplina por parte del colista ¿de acuerdo? y además es un recurso porque es como es como indicar pero vendría con hacerlo un momento tú te aseguras si estás afinado o no o sea que no es que te quedes así todo no, no, no es un recurso es un recurso es un recurso ahora ahora estoy hablando estoy hablando de una presentación estoy hablando de una presentación a nivel profesional si estamos en un colo de iglesia ¿por? no pasa nada ok te va a decir el curalmo por Dios si lo dije por un concierto si estamos hablando a nivel profesional o semi profesional en un concierto de cámara en un concierto con orquesta puede ser una pequeña duda estoy bien continúo con mi libro mi libro lo dejo aquí me reviso y continúo ¿me explico? así rápido pero en un coro de iglesia no pasa nada puedes cantar toda la misa sin mí no pasa nada por favor o sea ya bastante estás haciendo con participar en el coro de la iglesia y ser un católico activo que viene a entregar a su tiempo pone su entusiasmo su cariño su amor al canto de al canto religioso ya es bastante lo que estás haciendo como para que alguien venga y te diga oye mi libro es que no se agarra en la oreja por favor bueno nada más que también que es lo que tú permites que te digan también uno como persona uno como laico vale explico no es solamente el valor del sacerdote perdóname digo que pues yo me he dado muy buenos agarrones con los sacerdotes también pero es nada más lo que el sacerdote yo te digo que no padre está aquí presente está aquí presente el sacerdote no quiere que pegas a ver está aquí presente el sacerdote va en contra de la liturgia o en contra de nuestra buena conducta como católicos que nos agarramos no ven en misa va en contra el sentido común que no es hay que ayudar si no estás afinando y te ayuda eso si lo haces de una manera natural ok ahora si tu maestro de coro te dice está prohibido pues ahí yo no tengo nada más que hacer ya es ah y que bueno que lo tocas que bueno que bueno que estamos tocando este punto quisiera avanzar pero quiero compartir con ustedes algo no se me pasó ayer padre grábalo por favor esto si vale la pena hace tiempo gracias tu nombre yo Pilar gracias por hacerme este paréntesis y permitirme compartir esto con ustedes porque aquí hay maestros y es importante que lo sepan hace tiempo fui maestro de un coro de adultos mayores tenía alumnos de 70 de 65 para arriba hasta 87 88 años entonces yo veía que venía una pareja de adultos mayores agarraditos de la mano y venían así despacito pero siempre llegaban tomados de la mano y el señor dejaba a su esposa a doña Esther que ya falleció pidió la tema de su santa gloria dejaba a doña Esther a que se acercara al coro y el señor se sentaba en las bancas don Víctor y yo le decía a don Víctor don Víctor acérdate te invito a que no don Víctor por favor no bueno está bien entonces él se quedaba atrás y yo empezaba con los ejercicios empezaba a dirigir empezaba a montar cantos y luego con el paso del tiempo yo me daba cuenta que don Víctor los ejercicios que hacíamos de vocalización que vamos a empezar a hacer ahorita él nos estaba cantando ahí atrás y él se agarraba la oreja y hacía su monitor don Víctor por favor si usted lo está haciendo acérquese no pasa nada lo puede hacer acá atrás lo puede hacer aquí en frente acérquese con sus compañeros no 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 y no muy bien pasó el tiempo un mes dos meses a los tres meses y días ya teniendo un poquito más de confianza con don Víctor me acerco con él y le digo don Víctor ¿qué pasa? no le gusta cómo dirijo el coro no le gusta cómo me dirijo a otros mayores estoy haciendo algo el debido no, no, no Gustavo nada que ver estamos muy contentos con tu trabajo entonces ¿por qué no se acerca a aceptar la invitación? entonces ya me habló como él hablaba como él hablaba habla todo bien mira Gustavo así habla o adulto mira Gustavo aquí pasa esto lo que pasa es que cuando yo era un niño ocho, nueve años vino la maestra de coro a hacernos una prueba de voz al salón entonces me hace la prueba de voz en el salón y me dice lo tuyo no es la cantada dedícate a otra cosa tú no sirves para cantar lo etiquetó le puso una etiqueta a los ochenta y siete años que ya con amistad ya viendo amistad entre ellos porque nació un cariño muy grande con su esposa su esposa me quería mucho me saludaba de beso me abrazaba me agarraba el brazo para caminar hacia su esposo nació un cariño muy grande con ellos y conmigo él aceptó cantar con el coro y él terminó cantando conmigo cantaba tenor conmigo yo soy barítono pero en el coro tenía que cantar tenor y cuando yo le decía Víctor apóyame con la armonía de bajo don Víctor se iba con bajos y cantaba con bajos y cantaba final y ven Víctor ya está la cantas conmigo y ven don Víctor y cantaba arriba conmigo Víctor cantas con bajos y se iba abajo y terminó cantando las dos voces ¿qué pasó? no es el alumno maestros papás no es el alumno no es el niño somos nosotros a los que nos faltan los recursos para enseñar a ese niño a hacer las cosas bien ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos tomando una clase de matemáticas y está el maestro y el maestro en verdad se está esmerando por explicarte y por decirte mira esto se hace así 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 y dices tú caray es que es que no lo entiendo no, no, no no entiendo ya me explicó el maestro dos veces y luego le dices Adolfo ¿entendiste Adolfo? sí, sí, lo entendí está muy fácil ¿me puedes explicar por favor? mira Adolfo y te dice hombre mira lo que pasa es que este es así, así, así eso es todo sí ya entendí ¿me explico? a veces es necesario que otra persona te dé una manera diferente una explicación diferente a la que la persona la persona que tienes enfrente o a veces esa misma persona que tienes enfrente te lo tiene que explicar de otra manera para que lo logres entender ¿de acuerdo? pero si tú etiquetas a un niño por favor le dices tú no sirves papá saqué seis en matemáticas es que eres un bueno para nada eres un inútil no sirves ese niño padres de familia maestros ustedes son es que es mi maestro es mi maestra a la que adoro los niños se enamoran de las maestras las niñas se enamoran de sus maestros y tú les dices no sirves eres un bueno para nada eres un inútil nunca vas a hacer nada en tu vida este estúpido tonto animal cualquiera de sus clasificativos despectivos o malos el niño lo estás etiquetando aquí arriba yo soy un tonto lo mío no son las matemáticas lo mío no es la física lo mío no es la química ¿me explico? entonces gracias por el paréntesis Pilar no es muchas veces lo que tú hagas o lo que no hagas es el maestro que tienes enfrente que lo permite o no lo permite entonces si tu maestro no te lo permite hazle caso pero tú estate tranquila no es culpa tuya ¿vale? tú lo podrías hacer y no pasa nada te lo digo yo que he dirigido todos en todos lados lo podrías hacer es tu maestro que no entiende que no pasa nada si no haces ¿vale? ¿de acuerdo? de nada de nada entonces papás hay una pequeña insultación me salió un poquito del tema de lo que estamos haciendo pero bueno yo creo que vale la pena les dije yo que les haya dejado algo muy bien entonces administración de aire vocales redondas trabajamos cornetes y cantamos una A redonda hacia O va aire M M E cantamos una E redonda M M M M M M M Estamos entendiendo que en la vocal el cornete está cerrado, ¿cómo puedo ser choralme, Gustavo, si está saliendo aire en realidad por la nariz o no cuando cierro el cornete? Muy fácil, yo soy especialista en aire acondicionado, todo lo que es aire acondicionado, refrigeración con sus fríos, cámaras de enfriamiento, aires acondicionados tan grandes que te enfriaron un edificio de 200, no 200 pisos, de 50 pisos, 60 pisos, entonces te digo yo que esta parte de la mano no es la adecuada para tocar una temperatura, si tú dices hace frío y sacas la mano en el coche y haces así, no es la parte de la pila indicada para que te dé una temperatura, la parte indicada es esta, porque esta es la parte más sensible de la mano, ¿de acuerdo? Igual que en el pie, la parte más sensible del pie es la parte de arriba y la parte más fuerte o la que está acostumbrada a estar pisando o tocando piedritas y cosas calientes y frías es la planta, ¿de acuerdo? Entonces, con esta parte del dedo índice te pones aquí y te vas a dar cuenta si está saliendo aire por tu nariz o no, si gustas hacerlo, lo puedes, a manera de corroborar, no, si estoy saliendo bien, no siento que salga aire, si no sentiste aquí nada, ahí vamos bien Una A Una A Una A Eso no es solo toma de aire, ¿eh? Ok, estoy viendo boquitas, estoy viendo bocas grandes, que se ve que ya saben que la boca la deben de tener grande al cantar, pero estoy viendo boquitas semicerradas, ¿qué pasa con las boquitas que están semicerradas? ¿Sí? Allá atrás, tu compañera, este, el compañero también de atrás, ¿qué pasa? Si cantamos una nota, por ejemplo, no poner de pie, si cantamos una boca con los dientes, hay personas que cantan así, hay personas que no 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 cantan así, y ellos están cantando, pero están tan emocionados que le hacen así, ¿por qué? No sé, son tics o son manías o maneras de pensar, y hay personas que no cantan así, oye, que tienen la boca chiquita, se quieren comer un fideíto así chiquita. La boca, la posición bocal correcta, hay academias de canto tan radicales que a los alumnos les agarran un huevo, les ponen un huevo en la boca, no sé si lo han visto alguna vez, agarran un huevo, agarra un huevo, por favor, un huevo de gallina, no de paloma. Ayer una señora de estado, como antiguo, estaba haciendo así un huevo de gallina, métenme en tu boca, por favor, agarran, esa es la posición correcta para cantar. ¿Traguiste los huevos, padre? Cuando están vocalizando Los alumnos de esas academias Que son, repito, muy radicales Cierra la boca y el huevo El maestro quiere Que tenga la boca así A mi no me enseñaron así Mi maestro no era tan feo Mi maestro me enseñó que en ópera Se le conoce como boca de manzana Agarra una manzana Agarra una manzana grande No, una manzana chiquita, por favor, una manzana grande Muérdela Esa es la posición vocal correcta Es una manzana chiquita Esa es una manzanita Agarra una manzana grande Esa es, muy bien Entonces La posición correcta vocal Que aquí hay sopranos y aquí demás Es boca abierta Lengua pegada al paladar inferior La lengua tocando Los dientes, no vamos a empujar Los dientes de abajo, solamente los toca Pegada al paladar inferior Y no así Fíjate cuando tengo la boca media abierta Y cómo cambia Cuando abro la boca En la voz de las niñas ¿Te das cuenta? ¿Sí? Cambia por completo con darlo a la boca ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos que En la voz de los hombres Cantamos con la boca cerrada No se va a escuchar Cantamos con la boca abierta, grande Boca de manzana Vamos a ver toda la voz ¿Verdad? Los dientes Muy bien Entonces boca grande Boca de manzana Aquí van a salir buenas picadas Y todo se va a ver No pasa nada Nadie va a tomar el video de aquí para allá El video está allá para acá ¿Vale? ¿Ok? Entonces Vamos aquí A la niña A la niña Pero recuerden que es una A Más hace O Va Una B Una B Una B yo estoy confiando en que todos estamos tomando aire por la nariz está helada el agua no está helada, está el tiempo yo estoy confiando en que todos estamos jalando aire por la nariz y nadie por la boca si empezamos, se nos olvida lo de la nariz y empezamos a jalar aire ahorita como estamos cantando, nos vamos a lastimar por eso empecé con la respiración ok, acuérdate nariz, 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 respira nariz y todo va a pasar por atrás solamente entra y sale por la boca nada entra por la boca, de acuerdo muy bien vamos a pasar a un ejercicio que se llama escucho interpreto aquí y ejecuto yo voy a hacer esto no es no es así es nota por nota separando nota por nota no es así 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 se quedan más atrás por atención ¿quedó claro el ejercicio, verdad? muy bien empezamos aire por nariz aire aire ¿refieren de pie o están bien sentados? ¿están bien sentados? el ejercicio es de pie como ustedes usan no es así no es así no es así Ah, 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 ah Ah, 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 ah drizzle hamas Ah, 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 ah Hoh, ah, ah, ah Yрет, justo, ya cosa Ah, 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 ah,zy Oh, ah, ah, ut O O O O Ok financially Más arriba, mejor nuestro rame, mejor nuestro agudo, va, largo, 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 largo ¡Suscríbete al canal! 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 Fuera Recuperate profundo dos Grande Fuera Recuperate profundo tres Grande Fuera boca Eso es Aire Dos vueltas ¿Cómo son dos vueltas? Un dos Termina la O y empieza la A Administra tu salida de aire Para que podamos dar las dos vueltas Es importante ¿Listos? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Fuera boca, otra vez profundo nariz, grande, fuera boca, misma escala, una sola vuelta, aire profundo nariz, grande. Aire profundo, no, 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 Fuera Otra vez profundo Fuera Profundo otra vez, grande Fuera Sentados Es importante Aquí me llama la atención Hay muy buenas voces Y aquí se podría hacer en realidad una coral Fantástica Los caballeros los escucho muy afinados A las damas las escucho Tremendamente afinadas Hay muy buenas voces aquí Hay mucho material para hacer muchas cosas Alguien por ahí de las niñas Todavía sigue cantando natural las vocales Recuerda que son Más O que la bucay que es Es más O Y es una A, pero es más O Redondeala más, por favor Se va a escuchar mejor tu voz Se va a escuchar más bonita Muy bien Me llama la atención que no he tenido que corregir La cuestión de la cuna ¿Qué es la cuna? Hasta ahorita no he tenido que marcarla Me llama la atención Pero como quiera lo voy a señalar Porque en coral eso es Muy prohibido Me, 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 me Una espiga Voy a exagerar Ok Dorada por el sol El racimo que corta el viñador En alabanza y en adoración Cuando lo haces con el corazón Está bien No me estoy burlando No me estoy burlando No me estoy criticando La adoración en sí Estamos en taller de canto Ok Y esto en taller de canto es Cantar con cuna Y esto está mal Lo correcto es Hasta ahorita O no sé si tengo una Buenas noches Hasta ahorita Este Padre Te puedo molestar Con un cortecito De agua natural Sí Me da tiempo Por favor A ver si hay Si no hay un vasito Si no hay un vasito Un vasito de la llave Puede ser Sí, sí, sí Gracias Este Entonces la cuna A lo mejor las voces Que tengo enfrente Son tan potentes Que no me permite Escuchar a los de atrás Pero lo que alcanzo a escuchar Yo los escucho muy firmes En la nota A ver ¿Nos de la segunda fila Estamos bien atrás? ¿O alguien está haciendo cuna? Nadie está haciendo cuna No Aplausos para los de atrás Por favor Y dirán ustedes Bueno Y este ejercicio Gracias Agüita solamente Al tiempo Si alguien quiere Solo al tiempo Fría no Y caliente tampoco Hasta después De media hora Ya lo saben Los que cantan Ya lo saben Entonces después de trabajar Canto Nada muy caliente Y nada muy frío Y hasta después De media hora ¿Vale? Pero si puedes tomar Agüita al tiempo Muy bien Y dirán ustedes Bueno Gustavo Y de esto Nunca vamos a cantar nada Que esté ahí Pero si Tenemos un autor De los grandes autores De música clásica Hermosa Hermosa Don Beethoven Compuso Ya me corrigieron ayer Que es la novena El himno de la alegría Gracias 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 Te amo Gracias Si quieres Eso también Me lo llenas No me lo Muchas gracias Entonces Vamos a intentar Sin más Sin más Este Preámbulos Cantamos Por ejemplo Por ejemplo Son las mismas Cinco notas No puede ser C Aquí hay una sexta nota Lo demás Son las mismas Cinco que estamos Haciendo Ok Eso lo vamos a cantar A manera de vocalización Con una A redonda Vamos a cerrar Coronete Vamos a administrar Nuestra salida de aire Para que sea No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me explico? Vamos a aplicar En este ejercicio de vocalización Todo lo aprendido Hasta ahorita ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a apoyar un poquito, ¿se acuerdan del ejercicio número 4? Que les dije, aprieta estómago Vamos a apoyar un poquito Aquí en la falsita, vamos a empujar Como si quisiéramos Como cuando Tienes muchas ganas de aventarte algo Que no es precisamente por la boca ¿Sí? Pero que no lo vamos a hacer Por favor, Dios Nadie lo vaya a hacer Aprieta un poquito aquí Cuando estás cantando Aprieta un poquito aquí No va a salir nada por otro lugar Todo sale por acá, ¿vale? ¿Listos? Conmigo, es un compás de 4 cuartos Marco 1, 2, 3 ¿Listos? 1, 2, 3 Creo que más 5, 2, 3 Vueles 11, 2, 3 Vueles ¡Pasión! 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 Recuperate el profundo nariz Fuera Profundo Grande Nariz Fuera Una vez más profundo, grande ¿Cómo se siente? Otra pregunta Sobre respiración No es que me sorprende Como siempre lo primero que dicen es No levantes los hombros, es el diafragma No sé qué Que si hace falta hacer algo especial Simplemente con llenarte Lo pinzas y inspiras todo lo que puedes Y ya está Esa es mi duda Pero eso hay que hacerlo ¿Pero quién dice no levantes los hombros? Pues yo creo que todo lo que hemos tenido Siempre No hay que ser A ver, lo dije para no llenar solo el pecho, sino llenar desde abajo Sí, sí, sí Bueno, pero ya cambiar el aire, estómago, ya estamos hablando de otra cosa Ya vamos un poquito más adelante No es que no alcanzo a manejar todo eso en un taller de dos horas ¿Me explico? No, no, pero yo te pregunto para saber Claro, porque yo lo veo fundamental llenar desde abajo el aire Sí, pero ahorita estamos trabajando solo los hombros No, perfecto, sí, sí, perfecto Si no, ya me meto, eso ya es un serenarico Sí, quedaría mucho, pero digo Pues yo voy a que hay que respirar con aire Pues tampoco voy a respirar Así no solo... No pasa nada Al menos conmigo no pasa nada A estos maestros, no hagas así Es la primera vez que lo escucho A mí no me ha pasado Al menos en México, donde he montado para algo A mí me encanta que mis cantantes Y eso es lo que iba a continuar Me encanta que mis cantantes se emocionen Y que tengan expresión Que al momento de estar cantando Muevan su cabeza mucho No, que muevan, que estén cantando Y que merecen lo que están haciendo ¿Por qué? Y eso es lo que voy a decir ahorita Cuando uno está cantando un canto Tiene que transmitir un mensaje ¿Sí? Tienes que entender lo que vas a cantar Primero, antes de cantar Si es una canción de amor Tienes que sentir la canción de amor Y decir, bueno, aquí se trata Entiendo que se trata de un chavo Que su chava se lo cortó Y él está sufriendo Y esta chava este... Ya anda con otro Entonces él está rogando Entonces tienes que personificar Si la canción está compuesta Desde el punto de vista del chico Que está rogándole a su chica Que le anda con otro Tienes que sentir lo que ese chico Está sintiendo en ese momento Para en el momento de que estés cantando Tras poder transmitir Si tú no sientes lo que estás cantando No vendes o no transmites Tienes que sentir Para poder convencer Si no sientes Estás cantando solamente una letra Les decía ayer a los niños Que es como cuando lees un cuento Les puse la... El ejemplo del cuento Hay varias maneras de leer un cuento Una de ellas O las lecturas por ejemplo en misa Entonces José le dijo a Juan Que pueda por... Amén Esto es palabra de Dios también Pero hay personas Entonces... José caminó y dijo... Cuando... Porque... Y empiezan a contar una historia De la lectura ¿Los han escuchado? Que bonito, verdad Que bonito Igual el cuentista Que está contando un cuento Juanito entra al bosque Y se encontró Que estaba perdido En eso Juanito sigue caminando Y se topa con un león El león le ruge Juanito corre Es favorito ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo letras No estoy contando un cuento Si lo quieres contar Juanito se adentró en el bosque Teneroso En eso En eso Se encontró totalmente perdido ¿Cuándo de repente? No, ese es un lobo Pues era uno solo Un aplauso por el oso lobo Un aplauso por el oso lobo Un aplauso por el oso lobo No es precisamente lo que usted está diciendo Es expresar lo que se está cantando Lógicamente lo que tiene que ser ¿Eh? Pero al cantar, al respirar Pues hay gente que hace mucho así con los hombros O otra forma a la hora de cantar ¿Eh? Entonces eso es lo que Lo que nos dicen que está Bueno, yo no Yo no he visto Como para tener que corregir Lo que tengan literalmente No, vamos a ver No, no Lo que yo he visto Tanto como jurado Como maestro Es que los pechitos se inflan El alumno es esto Y empieza a cantar Y es siempre, siempre una señal de Por parte de los jurados O por parte de los maestros Cuando el maestro está diciendo Dos Un, dos, tres Y el cuatro es ¡Pah! ¿Me explico? Un, dos, tres ¡Pam! 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 ¿Me explico? Y se deben de ver los pechitos donde Donde toman aire Pero exageradamente Sí, sí Sí Es el movimiento natural de Pero así O sea Como yo nunca he visto que le hagan así O sea, mejor nunca lo he tenido que corregir O hay alguien que le haga así Sí ¿Tú sí los has visto? Sí Es que yo creo que era lo que le trataba de decir Bueno, porque ustedes dicen Hay que expresarnos algo Porque si no Te estás cantando una canción de amor Y resulta que eres como una piedra Pues, pues, la raíz de que vi Entonces mi, mi, mi observación en ese sentido De expresar a encantar Es como cuando Bueno, yo Tuve, yo fui empresario por veintitantos años Veintisiete años Yo vendo equipos de aire acondicionado Como les comenté ahorita Y tengo aquí un equipo de aire acondicionado Un split Como los que tienen aquí tantas casas Y les digo Oiga, aquí tengo un equipo de aire acondicionado ¿Jala? ¿Cómo vende la compra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y en cambio ustedes dicen Oye, mira, tengo un equipo así así Con este equipo vas a ahorrar en el día Y yo estoy seguro Tengo una máquina de lo mejor que hay en el mercado Porque es marcatán Y esto es logro Entonces, vamos a combatear con la información Ustedes van a decir Oye, pues a lo mejor no tengo la lana El dinero No tengo el dinero suficiente para comprarlo Pero está interesante lo que me está tratando de vender ¿Lo explico? Al cantar Vendan mensaje No vendan la letra Ejemplo ya más aplicado al canto Volvemos a la espiga dorada por el sol Me estaré cantando el coro Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador ¿Qué estás cantando, Dios mío? O sea, ¿qué es eso? ¿Me explico? ¿Estás sintiendo lo que está cantando? No ¿Transmites? No No hay nada que transmitir ahí O sea, es una piedra como decía el Señor Ese hombre está en todo Menos en lo que debe de estar Que es tratando de evangelizar con su canto Entonces tenemos que sentir el canto Sea cual sea Sea la canción El himno del pueblo O sea, un canto de iglesia Tenemos que sentirla Para poder transmitir Es como cuando alguien te dice Te quiero Te quiero chiquita Y dices tú No es cierto Oye que te dicen ¿Qué onda? Cuando vamos al cine Dices, mamá ¿Cómo me invitan? No voy a dormir No sé qué dice ¿Qué onda chiquita? Seguramente le vas a decir que no Le vas a decir que no Porque, oye, ¿cómo me lo dice verdad? Le vas a decir que no Pero te quieras ¿Cómo me lo digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Sí? ¿Me explico? Sí Propon al cantar Ven de al cantar Por eso ahorita les decía Cuando cantaron estaban cantando fríos Entonces dejé de cantar Y les dije, con emoción ¿Y qué pasó? ¡Bum! Se levantó ¿Se dieron cuenta o no? Cantar, emocionate Cantar con emoción ¡Bum! Creció el canto ¿Se escuchó más hermoso? Eso es lo que tenemos que hacer al cantar, chicos ¿Vale? Un último ejercicio Para ver cómo andamos con la cuestión de las cunas ¿Sí? A ver si había escuchado bien la cuestión de las cunas Y hasta ahí terminamos la primera parte del taller ¿De acuerdo? Ustedes deciden si continuamos un ratito más Son las diez con casi quince No sé por ahí En México son las tres con dos Eso sí lo tengo perfectamente Pero la hora de aquí la tengo movida Ligeramente adelante Para no llegar tan delimita Muy bien Entonces Soñamos el paso y pasar así Los que han tomado ópera Los que han tomado canto Conocen ese ejercicio Pero ahora vamos a hacerlo así Atención ¿Lo notaron? Bien Aire profundo nariz Grande Va Va Y va a salir con el río Otra vez Aire 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 ¡Vamos! 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 Recúperate profundo. Grande. Fuera. Profundo, grande. Por nariz. Fuera. Profundo, nariz, grande. Grande. Más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, más aire. Fuera. Muy bien, muy bien. Sentados. Les comparto un ejercicio que no habíamos hecho. Este ejercicio, Maestros de Música, para sus niños, este ejercicio es puro y total de afinación. Aquí no es administración de aire. La vocal sí va redonda, pero es puro y total de afinación. Con este ejercicio tan fácil, tan sencillo, tan... Ay, es que es tan muy sencillo, sí. Para los que son afinados como ustedes, y vaya que son muy afinados, y de veras los felicito. No escucho a alguien que esté disonante, al menos aquí enfrente no los escucho. No escuché una sola cuna, por eso no la corregí. Estaba esperando cuna en el ejercicio de octavas. No la escuché, o sea, dice yo que no había ninguna. Aquí tienes, aquí tienes material, padre, para hacer una cosa increíble. De verdad. A ver que a ti le intercambio. Cómo quisiera poder poner mano a esto que se juntó ahorita, y hacer un coro. Es que esto está, está en realidad, está para... Sí, ya está hecho. Esto es, sí. Esto es un Ferrari, ¿vale? Esto es un Ferrari, ¿quién lo maneja? Vale, falta quien lo maneje, y aquí eso es una cosa sensacional. De verdad, hay mucho material, de mucha calidad aquí. Mucho. Y te lo digo, con la mejor intención, ¿vale? Ejercicio de afinación, que tal vez ustedes no ocupan, pero como quieran les va a servir. Por si alguna vez quieren ayudar a una moral, o quieren ayudar a algún niño que esté desafiñado, a lo mejor nuestro hijo en casa, nuestro sobrino, nuestro nieto. Ese ejercicio se llama medios tonos. ¿Por qué? Porque la última nota, que viene siendo la cuarta, uno, dos, tres. Si termino aquí, pues no, el medio tono. Vuelvo a caer en el mismo. Pero si hago esto, aumenta el medio tono. Y luego, ¿ya lo conocías? ¿Ya lo conocías? Muy bien. Y luego... ¿Sí? No, 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 no. Y luego... No, 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 no. Excelente. Qué bueno que algunos de ustedes ya lo conocen, los que no lo conocen, ya lo están conociendo ahorita. Vamos a hacerlo, monitores arriba, revísate. No es para que lo quieras a tu compañera de al lado, aquí no hay desafinados, ya lo entendí. Es para que te revises tú. ¿Ok? Es ejercicio para aquí, individual. Monjitores arriba. Va. Monjitores arriba. Va. ¿Listos? Desde aquí. Aire. Va. Cuando estoy dirigiendo, marco el corte, pero tengo las manos ocupadas, entonces lo voy a hacer con boca. Igual mover la cabeza. Y ahí cerramos boca y continuamos. Va. Aire. Va. 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 Corta antes. ¿No es que se canta de otra emoción? No, 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 no. Sigue. Recopérate el profundo nariz grande, Siempre por nariz, acuerdo Fuera boca, otra vez profundo grande Fuera Profundo, una más Una vuelta más, listos, aire Bonitores arriba, ¡bam! Corta conmigo, pon atención, contacto visual para que cierres la boca cuando bajo la cabeza ¿Listos? Otra vez, ¡bam! ¡Gracias por ver el video! la música la música la liberación movido Recuperate profundo, grande. Fuera. Profundo, grande. Uno más, grande. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. ¿Tan contentos? Muy contentos. ¿Aprendieron, aunque sea algo diferente a lo que sabían? Sí. Un aplauso para ustedes. It's up to you. Son las 10.21 o 20.000 o algo así. 10.22. ¿Le seguimos o nos damos? Of course. Siempre que se haga ejercicio o bien descargas formáticas y todo eso, es conveniente y hace la respiración siempre y al final. Sí, esto es. Sí, siempre, ¿no? Sí. Por favor, es beneficioso. Incluso, en una presentación de la de usted, que toca con su reto, usted toca con su reto y está entre canción y canción, o tiene un pequeño descanso, usted respire. Y por favor, yo sé que ellos ya tienen muchos años como profesional dedicándose a la música, pero acepte mi consejo. No vaya a una mesa y se tome la cerveza fría. Por favor. Agüita natural a tiempo mientras esté trabajando. ¿Sí? Ya que termina su presentación, en lo que saluda a los amigos y los abrazos y las felicitaciones, está descansando su voz. Procuradlo hablar mucho. Sobre todo si está cantando. El hielo también perjudica mucho. Claro. Sobre todo, sobre todo si está usted cantando y va a cantar en unas dos horas o tres, o mañana va a volver a cantar. Entonces, administre su plática un poquitín, tápese bien, y ya media hora, 25 minutos, un vasito con agua al tiempo, fría, o una cerveza fría, pero no lleno. Como usted dijo, fíjate si hubiera nacido en el forro, ¿no? ¿Qué? Que se quedan caminos en el río. Muy bien. ¿Muchas gracias. ¿Mande? Muy bien. Yo entiendo que ya está. Yo creo que cortamos. ¿Pasa listo? Ahí voy. Ahí voy. ¿Dándome, déjame un minuto más? Sí. Es muy posible que en febrero regrese. Murcia y Valencia están prendidísimos con lo que les vine a transmitir. Allá los talleres los hicimos ligeramente más largos. Yo entiendo que es muy poco tiempo. Dios te bendiga, hermano. Espero que te sirva. Hasta luego. Vale. Entonces, allá vieron resultados. Más allá de lo que están viendo ustedes ahorita, yo entiendo, por la hora y por el tiempo y demás. Entonces, están muy contentos y quieren armar algo en febrero. No me han confirmado nada. No hay nada decidido todavía. Ya el padre se pondrá de acuerdo con la gente de Valencia, la gente de Murcia. Y si deciden entre todos que yo venga, pues sí. Vamos, este viaje yo lo estoy pagando con mi dinero. A mí la diócesis de Monterrey no me dan cinco. A mí nadie me patrocina para nada. Yo esto lo hago con mis ahorros. Yo soy un hombre casado. Tengo dos hijos, uno en la universidad y otro en la reparatoria. Tengo mis gastos fuertes. Mi casa, mi casa es mía. La estoy ampliando, de hecho, porque quiero dejar una casa más grande que la que tengo. Tengo una propiedad. No es como aquí en España que la mayoría tienen edificios, departan una pieza. Allá en Monterrey lo que yo tengo viene siendo como un tipo chalet, porque es terreno, con patio, con porche y tengo dos pisos y estoy construyendo un tercero para tener una terraza gigante y demás, con una habitación enorme. Entonces, para el salón de ensayos, precisamente, es una habitación de cinco y medio por doce. Entonces, ahí quiero tener mis ensayos en mi ministerio y un cuarto de televisión y demás. Entonces, hay posibilidades de que venga. Yo, si vengo en febrero, yo sí le pediría a las personas que me van a traer, que me ayuden con parte del ticket. Normalmente, los talleres que estoy ofreciendo, este, no sé, el padre yo creo que no les comentó nada y que se quede así como lo hizo el padre, así está bien. Este, a mí normalmente me están dejando una cuestión voluntaria, pero aquí no, porque no, no sé, no se platicó esto antes, ¿me explico? Yo solo lo estoy diciendo solamente como cuestión informativa, ¿vale? Traje para compartir unos discos. Esto es todo lo que me quedó de 120 discos que traje, ya se me acabaron. Este es un disco en mi ministerio, este, y este es un disco que hice para las hermanitas de, carmenitas de Segovia, España, porque el año pasado estuve con ellas y nos utilizamos las, las poesías de la hermana Clarita que está beatificada y que ya todos ven por ella. Si les gusta cooperar, pues están 10 euros y demás. Pero no es esa la idea. La idea es, pónganse de acuerdo de acuerdo, sigan trabajando en lo que están haciendo, si quieren que este taller continúe, lo podemos continuar, o lo podemos hacer todavía más grande, cosa que a mí me encantaría, 60 personas, 80 personas, yo no tengo miedo, yo puedo tener 80 personas enfrente sin ningún problema, ¿me explico? Entonces, platícanlo con el padre, que se te realizó, pónganse de acuerdo y primero Dios en el próximo año, si hay oportunidad por aquí nos vemos. ¿Vale? Vale. Un abrazo a todos, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.